El Consejo Regional de la Libertad en el último pleno acordó solicitar la ampliación de la Declaratoria de Estado de Emergencia por la inseguridad en la ciudad de Trujillo, Ascope, Chepempa, Casmayo y Virú por 30 días. Recordemos que la declaratoria inició el 26 de marzo y falta poco para que concluya. La consejera regional Mirta Higa explicó la necesidad de esta ampliación. Está prestes a culminar los 45 días a fin de que este se pueda prerrogar por más tiempo. ¿Y con qué fin? ¿Por qué prerrogarnos con más tiempo? Si bien es cierto, este decreto ha sido dado por el Consejo de Ministros como presidente de la República, sin embargo no han sido dados presupuestos. Y en su artículo 5 y su artículo 6 precisamente les dan las facultades a los gobiernos locales y regionales para que ellos puedan prever con los presupuestos que ellos tienen para algunas actividades o las compras de equipos, en este caso de patrulleros, ¿no? Algunas municipalidades... Asimismo, la consejera agregó que el pasado viernes presentó ante el Pleno del Consejo Regional un convenio para que el gobernador pueda firmar este convenio interinstitucional con la Policía Nacional del Perú, el cual refiere la compra de camionetas a las provincias declaradas en emergencia y con ello facilitar un buen desempeño de los efectivos, además de la distribución de esas unidades a las municipalidades donde existan rondas campesinas. Esta ya se encuentra también por decisión del gobernador regional, ¿no?, que se puedan adquirir 24 camionetas mediante una IOR en convenio con la Policía Nacional del Perú para que estas sean dadas a las provincias que lo requieran, ¿no? O sea, que no nos olvidemos que la provincia de Virú hace dos años atrás hubo un desalojo en donde se sinistraron siete camionetas, ¿no? Entonces, adquiriendo las camionetas como el compromiso que se tiene con las rondas campesinas por intermedio de las municipalidades. La consejera agregó que el gobierno regional será quien adquirirá las unidades que serán de gran ayuda para combatir la delincuencia y realizar un trabajo más articulado en las distintas provincias liberteñas. Gracias. 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 Gracias.